Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy viendo que tengo 73 santuarios hechos ya. Tengo, creo que son 10 o 11 corazones, más toda la resistencia. Que no es poqueta. No, no es poqueta. Vale, aquí, esto no era capaz de quemarlo, me acuerdo, no era capaz de quemarlo. Y salté desde este punto, volando y llegué hasta aquí. Así que no me hizo falta ningún tipo de fuego especial, ni nada. No era capaz de quemar esas plantas, salté desde ahí, me la jugué y me salió bien. Así que vamos a ver. Camino amontonado. Sur-at. Guau. Camino amontonado. Hay que ir subiendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Vamos a acercarnos esto. Para ir escalando tengo que subir este para aquí. Lo acoplamos, lo movemos. Lo que básicamente suelo hacer yo. Y ahora, hacer lo mismo con esto. No, arriba. Y ahora sí. Y ahora la cuestión es... Aquí no llego, ¿no? Ahora la cuestión es acoplar esto a una suficiente altura como me pueda escalar. Pero me temo que si quiero hacer esto, me tengo que ir a la parte de Abaiso. ¡Ay, qué ruido de Abaiso! Vale, vamos a desacoplar esto de aquí. Qué mala suerte. Me desacoplo. Este. Me lo vuelvo a tirar para Abaiso. A ver, porque es un poco chorrada este... Santuario, ¿eh? Que si no, no lo haría. Soy un poco bobo. Porque me acabo de dar cuenta de que no hacía falta. O sí. No hacía falta tirarlo. Porque si me tiraba y subía... Pero bueno, no pasa nada. No todos podemos pensar tan ágilmente como... Bill Gates, por ejemplo. ¿Sí? Bill Gates, por ejemplo. ¡Bien! ¡Bien! Así, muy bien hechito Muy bien hechito Link Eres un crack de los crackes De los crackobius Vale, perfecto Pues bastante sencillito este La verdad, y yo porque me he liado Pero llevamos cuatro minutos de vídeo Voy a intentar hacer otro incluso Otro santuario No sé si me merece la pierna Pero vamos a eso La verdad Como veis ya he cogido el corazoncito Con los orbes que tenía Se me está apagando esto Y yo creo que es que no tiene ya batería No debería, pero bueno Me está tocando un poquillo la moral No tiene batería Y me está tocando la moral de estos cascos Ya me están empezando a fallar Ya me he visto otros Los Logitech Hege 435 Que aparte los vi de oferta Tío Y por 30 euros Y fui un burro y no los cogí Tío Tenía que haberlos cogido Porque estaban súper bien de precio Pero no los cogí Porque no eran los colores Eran de los colores azul y rosita Y no me iba tanto Tío No me iba tanto Y me gustan en blanco En negro no están mal Pero en blanco están Que son un pasote Tío Vale Vamos a ver este Makur A ver qué tal se nos da A ver si es tan rápido Como el otro Espero Y deseo que sí Porque sería Sería espectacular No os lo voy a negar A ver Lección de tiro con arco No fastidies Me acerco directamente Porque si es lección Con tiro con arco Yo soy muy torpe Y me pongo muy nervioso Tío A ver qué Que me manda Alberga tu poder No me voy a purificar Afina bien la puntería Y perfora el cráneo Del enemigo Vale Habrá que darle Los tres ojos Otro tipo de ataques No surtirá de efecto Debes prepararte A conciencia Vale Mantener y soltar Excelente Vale Perfecto Ahora son tres Trata de Acertarles en la cabeza La verdad es que para hacer esto Nos podían Regalar unas flechitas Me giro a mover Ah, leches Si es que ¿Qué haces tú? Pues vaya lechazo Me ha dado Venga ya tío Venga ya tío Ahí yo creo que la había Ah, no sé No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Si me dejan coger eso Entiendo que sí Y me darán otro arco Y me darán otro arquito Entiendo Aquí nos regalan 20 flechicas A ver Arcos Tengo este Pero el arco de golem Todos son arco de golem Y de esto Me interesa coger un cetro No, yo creo que no Un cetro Bueno Un sable zorniano Entendéis Vale Te ponían como para que te subieses ahí Pero no No hace falta A ver Que me nos da Arco de golem Reforzado Vamos a sacar Este de aquí Y listo Muy amables Por ese Arquito De Nivel 11 Por así llamarlo O que quita 11 De vida No sé Como Como es el número La verdad Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Nos llevamos otros besitos Ya son tres Los que tenemos En nuestro contador Nos recuperan Esos tres flechazos Que nos han metido Y nada Chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que una vez Llegados hasta este punto Me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis